No, pues venimos un poquitico con cierre de inquietud, ¿no? Viendo la prueba de resistencia, ¿qué hicieron? No sé yo, ¿eh? Me cago en... Ahora hay que entrar con Arnés, ¿o? Me acaban de decir cuatro de Vallecas que lo han probado ellos. Y hay que aguantar. Próximamente la vamos a poner a prueba. Así aguantar. Me fío en lo justo, tampoco... ¡Enamorados y gloriosos! ¡Ene de la vida de su amor! ¡Enamorados y gloriosos! ¡Enamorados y gloriosos! ¡Enamorados y gloriosos! ¡Enamorados y gloriosos! En Cero, de Movistar Plus. ¡Enamorados y gloriosos! ¡Gracias!